Bueno, decir que ayer se afectaron como máximo 30, o sea, el pico fue 30 megawatts, pero fue hasta las 6 de la tarde. Quiere decir que a partir de las 6 ya el sistema mejoró algo porque siempre en el pico nocturno se espera una demanda mayor y ayer fue necesario solo afectar 15 megawatts a partir de las 6 de la tarde y el último consumidor lo restablecimos prácticamente a las 9 y 18 minutos. Quiere decir que no se ha extendido toda la noche, o sea que hubo cierta mejoría en horas de la noche. Parece que entró alguna generación distribuida para cubrir el pico de esa hora y bueno, bajó la demanda y se pudo garantizar que no hubiera una gran afectación. Hace algunos días, Solís, el objetivo era afectar los circuitos no más de 4 horas. Cuando la situación de generación se incrementó mucho más, pues usted explicaba aquí en el programa que la afectación estaría entre 5 y 6 horas. Ayer como promedio, ¿cuánto estuvieron afectados los circuitos? Bueno, ayer el promedio fue, el requisito era 6 horas como máximo y el promedio fue 4 horas y 39 minutos y se afectaron 35 circuitos que en el martes se afectaron 40, es decir, ayer fueron 5 circuitos menos y también en el promedio, el martes fueron 4 horas y 54 minutos y ayer 4 horas y 39 minutos. ¿Por qué? Ha ido bajando. Porque el pico, digo, se comportó con un 15 megawatt solamente de 35 que fue el día anterior. También el total de megawatt fueron 77,5 en el día y el martes fueron 80,8, es decir, que ayer hubo cierta mejoría. Hoy ya como premisa, en este momento tenemos 15 megawatt afectados, que ayer en este horario teníamos 30, quiere decir que tenemos la mitad, quiere decir que ha habido cierta mejoría y ahora como premisa se está planteando o estamos planteando que en vez de 6 horas de afectación máximo sean 5 los circuitos que se vayan a afectar en el día de hoy, que los voy a mencionar. Hoy los va a mencionar por circuito y no por bloques, porque sería bueno, Solís, que usted le explicara a los televidentes que atendiendo a que es una situación muy dinámica ya no se va a afectar por bloques, sino más bien por circuito, pero usted tiene los elementos, los detalles, puede explicárselo. Sí, bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Se conformaron 9 bloques en el horario del día, que tengo que especificar día y noche. La premisa es que no se afecte un mismo consumidor dos noches seguidas, quiere decir que se afecta un día de noche y al otro día de día y así. ¿Qué sucede? Que hay circuitos que no han llamado, ¿no? Bueno, me afectaron a las 3 y me repusieron a las 9, coge parte de día y parte de noche, pero estaba planificado en el día, lo que usted cuenta 6 horas. Y lo otro es si se demanda más megawatt de lo que tenemos previsto, el que está de noche, en vez de afectarlo a las 6 de la tarde, se adelanta lo que sí, y creo que es hasta conveniente que usted lo afecte en 6 horas y que coja parte del día y no sea 6 horas de noche. Entonces, a veces se ha adelantado el de noche y también, bueno, es una inquietud. El sistema, nosotros lo proveemos de una forma, pero el sistema, el comportamiento que usted tiene es coger carga para poder desconectar. ¿Cuál es uno de los objetivos que tenemos en el programa con la presencia de Solís? Y que ha sido además una indicación del Grupo Temporal de Trabajo en Granma, que debe haber mayor información a la población sobre las afectaciones al servicio eléctrico, atendiendo a la incidencia que tiene esta situación en el desarrollo de las acciones de la familia, en la planificación de los centros laborales del territorio, pero fundamentalmente en la familia por el impacto que tiene en la cocción de los alimentos, en la calidad de vida de las personas. Entonces, nosotros como pobladores de esta provincia, tenemos que crear las condiciones en el hogar para, si se afecta el circuito en el horario de la cocción de los alimentos, pues, que la afectación sea menor, buscar alternativas, generar un grupo de condiciones en el hogar hasta donde nosotros podamos. Es como se dice en buen cubano, taparnos hasta donde la sábana nos dé. Y igual en el caso de que la afectación corresponda durante el horario del día. ¿Qué está previsto para hoy, Solís? Bueno, en este momento está afectado el circuito Rosa-La Vallamesa, el circuito Molino-Rojo en Vallamos, el municipio Medialuna, la zona industrial de Vallamos, que coge parte de Cerámica Roja desde la Hacienda hasta Lisca, está afectado en Manzanillo, Saco, que es el centro del pueblo de Manzanillo, y General Benítez en Manzanillo, y el municipio de Niquero. Eso es lo que ha afectado en este minuto. De lo que estaba previsto hasta 30 megaguay, 15, quiere decir que no todo lo que estaba previsto hasta ahora está afectado. No, y en el caso de la zona industrial, estuve en el horario de la mañana por esa zona, al filo de las 10 y tanto de la mañana, le habían puesto ya el servicio de electricidad. O sea, se había... Sí, ahí hubo algo específico, hubo una producción de helado, y se determinó cerrar el circuito y cerramos esa parte de ahí. Cerrar el circuito es, como dice uno, poner la corriente. Entonces, lo que está previsto por el día, ya lo que están abiertos los días, el circuito Rosa de la Vallamesa, Morino Rojo en Bayamo, Media Luna en Manzanillo, la parte industrial de Bayamo, el Yarey en Jiguaní, Palmarón en Jiguaní, Jimmy Gírsel en Bayamo, el circuito Saco de Manzanillo, General Benítez en Manzanillo, el circuito 2 de Bayamo, el municipio Niquero, el municipio Pilón, el municipio Guisa, el municipio Yara, Santa Isabel en Manzanillo, Jimmy Gírsel en Bayamo, el 5595, que es el municipio de Bueyarriba, conjuntamente con Mabay, Balbán, Huelisca y los barrios del Entronquebuesito hasta La Sombrilla. Todo eso es por el día. Por el día. Y por la noche está previsto Campechuela, el especial de Manzanillo, Caimara en Manzanillo, Jiguaní Desarrollo, Banda Esil en Manzanillo, la subestación Gramer-Riocato, una de las subestaciones que alimenta el poblado de Río Cato, Cayama, la segunda subestación de Guisa, Mazó y la Curva, el municipio Mazó y la Curva en Manzanillo, el circuito S, Jiguaní, el 5655, que es parte de Río Cato y parte de consumidores de Bayamo de la zona de Manuel Pedreira, El Chungo y Guasimilla, Monteverde en Bayamo, Amado Esteve en Bayamo, La Unión en Bayamo, Desarrollo Cayama en Río Cato, Martínez Artemisa, Cautocristo, Manuel Fajardo Cautocristo, Papi Lastre, Saquená y Horacio Rodríguez en Manzanillo. Eso es lo que está previsto en el horario de la noche. Gracias Solís por toda esta explicación que acaba de ofrecer a nuestros televidentes. Nosotros le vamos a estar esperando mañana con más detalles de la situación que pudiéramos tener mañana viernes. Hacemos una pausa en nuestro panel informativo.